Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. A los cien y pocos días del gobierno de Mauricio Macri, la expresidenta argentina, ante la justicia, y aquí en piso en la tarde en casa, la doctora en ciencias sociales, profesora titular de sociología en la facultad de ciencias sociales, Susana Mayo, con nosotros en el piso, prometiendo pararse en esos cien días de Macri. Ciento y poco. Yo comentaba recién con Gerardo, ¿qué le pasa a su gobierno? Si le conviene o no esta situación generada por la llamada a la expresidenta ante la justicia. Pero usted tenía cosas para decir. Bueno, varias. En primer lugar, recordar que Macri ganó por 2.65. Usted dice que es una victoria apretada. Es un poquito apretada. Bien. A ver, es. Bien. Eso no ha sido obstáculo para que en cuatro meses despida entre 100 y 120.000 empleados, para que estos empleados sean de las oficinas de derechos humanos, del Banco Central, de las oficinas de transparencia, y, por supuesto, de lo que es la Biblioteca Nacional, que es un lugar que era muy significativo en su desarrollo, aunque suene secundario. En segundo lugar, produjo una devaluación entre el 40 y el 50% del dólar. En tercer lugar, en tercer lugar, en cuatro meses hay 1.400.000 más pobres por debajo de la línea. En cuarto lugar, en cuarto lugar, el ministro Prat-Gay dijo que había que desgrasar el Estado. Ese es un término muy peronista, sé que a ustedes les puede molestar. Ah, es muy feo. Es muy feo. Es muy feo. Es muy feo. Es un término peronista. Evita decía mis grasitas, o sea, que era una cosa afectiva, mis negritos, mis grasitas. Acá es desgrasar el Estado, sacar a los negros. Es decir, es un comentario no solamente racista y políticamente incorrecto, sino que además valió todo tipo de comentarios. Se le viene una andanada de juicio, porque si echó a 100.000 funcionarios que entraron por concurso, ¿le van a hacer un juicio y le van a vaciar acerca del Estado? Bueno, no. Algunos tenían contratos a término. ¿A contratos a término? Algunos tenían contratos a término. ¿Se coincidiría que eran militantes de la cámpora? No necesariamente. No necesariamente. O sea, si usted piensa... Pero si el contrato es a término, se termina el contrato y el empleado se va para la casa. No necesariamente. Se supone que a usted le van a renovar el contrato, esperemos, así maravillosamente, en Canal 10. Depende de cómo me vaya. No de quién gobierne. Espero. Digo, espero que no tenga nada que ver. Esperemos. Claro, pero Susana, está bien. Yo entiendo lo que me decís. Sí, pero es negar lo que rompe los ojos. O sea, que el gobierno kirchnerista hizo un manejo abusivo, arbitrario y antidemocrático del Estado, es algo que no lo puede negar nadie. Y que vino el gobierno occidente y dijo, mire, ¿saben qué? Todos estos se van para la casa. Es horrible, pero es así. O sea, uno no quisiera estar en el bolsillo de alguien que sabe que entró por la ventana el Estado. No entró por la ventana el Estado. Si yo le estoy diciendo a usted que hay una oficina de derechos humanos, oficinas, que ese lugar de trabajo era un lugar encargado de la defensa de los derechos humanos, cosa que a nuestro país nos preocupa mucho, ¿no es cierto? Y de pronto se desmantela esa oficina, yo no puedo decir que rompe los ojos, que está bien que los echen. No, no, no sé. Si usted me dice, bueno, por eso le digo, si usted me dice que se crea una oficina de transparencia del Estado y que esa oficina de transparencia del Estado es borrada, yo le digo, qué barbaridad, yo quiero una oficina de transparencia como la que tenemos nosotros. No, por supuesto que sí. Si usted me dice que el índice... Pero esa oficina... A ver, no se enojó. Sí, no estoy enojado para nada. Si esa oficina le daba transparencia al gobierno Kirchner, algo mal estaba andando, algo estaba funcionando mal. Bueno, por eso le digo, yo no soy neutral y usted tampoco. Yo soy neutral, porque si hace lo mismo Macri, me pierda el cuidado que voy a decir lo mismo exactamente. Para mí un corrupto es un corrupto, sea de derecha, de izquierda, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que veo que no a todo el mundo le da lo mismo, eso honestamente me duele un poco. ¿Cómo no va a dar lo mismo? Por supuesto que da lo mismo. O sea, lo que pasa que además yo no creo en el proceso de desideologización de la izquierda y la derecha. Para mí la izquierda sigue existiendo y la derecha sigue existiendo. O sea, no es que estamos en un mundo donde la derecha no existe y la izquierda no existe. Entonces lo que le estoy diciendo es que hay un programa de derecha... Para todo rigen las mismas leyes, los mismos principios. Para todo, absolutamente. Ah, bueno, ahí estamos. Y los mismos valores. Y los mismos valores. Absolutamente. Y la misma ética. Absolutamente. Mayo, ¿y le sirve a Macri esta circunstancia? O sea, ¿el gobierno del presidente Macri le sirve que la expresidenta sea llamada ante la justicia? Pero una causa que aparentemente no sería una causa importante. De alguna manera es una causa que, como usted decía y ayer lo manejábamos nosotros, se sustenta más en una decisión política que puede ser opinable, que no en una causa en la que se pueda plantear de malversación de fondos o de corrupción de otra índole. Correcto. ¿Eso le sirve algo al presidente Macri? Yo creo que no. Que no solamente no le sirve, sino que, reitero, tampoco le sirve una manifestación en la calle cuando él ha sido el primero en quejarse, que cuando va a dar el informe a la Asamblea General no había gente para saludarlo. O sea que, ¿para qué arriesgarse a una manifestación política en un momento que no es bueno políticamente para él? Como decía usted, Sotelo, están la gente no transparente, para no usar términos fuertes, no transparentes, donde se acaba de descubrir la tercera offshore y van a surgir muchas más. ¿Tercera offshore para Macri? Sí, 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 apareció la tercera. La tercera. O sea, estaba... ¿Y qué delito cometió? ¿Qué delito cometió? Lo sabemos. Sí, 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 se sabe, se sabe, se sabe. Se sabe que su padre y él han blanqueado dinero de Sebel. Sebel era la fiat. Sí, sí, claro, la fiat. Está bien. Entonces, sí estamos sabiendo para qué se utilizaron esas tres... O sea que el blanqueo de dinero es un delito y debe ser perseguido. Por supuesto. Es dinero que, bueno, en el caso, si hay blanqueo en Sebel, es porque es sacado de los impuestos. Si es delito de la corrupción, lo mismo. También. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es decir, lo que yo planteo, que me parece un poco de lógica pura, es que yo no agarro tres valijas o cinco valijas llenas de dólares, me bajo en el aeropuerto de Melilla, traslado las valijas, porque los uruguayos no somos bobos. A nosotros no nos bajan tres valijas llenas de dinero y nosotros no nos damos por enterados. ¿Y por qué no, Susana? Si la bajan en cualquier parte del mundo. Yo sigo creyendo en la ética de este país. No, pero la ética de este país, yo creo en la ética de la Argentina. Aunque bajaron valijas con dinero en Argentina, en Brasil, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, no tiene nada que ver con la ética de los pueblos. Hay gente corrupta, gente distraída. Usted no aporta nada de credibilidad a las declaraciones del arrepentido. Absolutamente. Bien. Para incorporar un nuevo condimento a esta mesa, estamos en línea directa con la ciudad de Buenos Aires y con el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Hola, es un gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Víctor Hugo? Muy bien. La credibilidad de este hombre que ha declarado y que conocemos como el arrepentido, ¿está puesta en juego también para ti? No creo que tenga verosimilitud. Es un hombre que está luchando por su libertad mínimamente para no caer en expresiones desdorosas. Está procurando obtener la libertad al cabo de dos años de prisión con una versión que ha renovado muchas veces como para generar por lo menos un cierto rechazo a la posibilidad de que esté diciendo la verdad. ¿Es increíble lo de Fariña? Él lo ha hecho difícil de creer porque las cuentas que ha dado son demasiadas. Un testigo, si por ejemplo hablásemos de un señor que se llama Hernán Arbizu, que es un arrepentido que trabajó para el JP Morgan y presentó las cuentas, los números y los volúmenes de Héctor Mañeto, de Ernestina Herrera de Noble, gente de lo que yo llamo la mafia periodística argentina, del grupo Clarín, que tienen cuentas en el exterior que este hombre tramitó y luego como arrepentido manifestó y al cabo de más o menos siete años se ha mantenido absolutamente en esto. Es muy probable que ahora vaya también a declarar a los Estados Unidos. Ese arrepentido genera credibilidad porque ha habido coherencia en lo que ha dicho. Aún así es una persona que lo hace desde la aceptación de haber participado de delitos, lo cual también le baja la calificación en el protocolo que uno se establece para sí mismo de credibilidad frente a personas de esta naturaleza. Víctor Hugo, Lázaro Váez era cajero de un banco en Santa Cruz, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo cuidaba vacas en Cardona y soy un hombre que vivo en circunstancias económicas completamente distintas. Pero no como la de Lázaro Váez. Macri vino como un inmigrante, no tenía tampoco donde caerse muerto y construyó porque tuvo suerte, porque estaba en un lugar oportuno, porque conocía a un intendente de una ciudad o a un gobernador de una provincia. Y le dio la obra pública. Era quizás amigo de algunas personas, pero no es de Lázaro Váez que hoy se tramitó lo que ocurrió en Buenos Aires. No, pero como estábamos hablando de dinero mal habido, y yo veo que Argentina sigue siendo la tierra de oportunidades, pero vos la hiciste laburando. Lázaro Váez encontró con que era cajero de un banco y un señor que era gobernador... No hay ninguna fortuna... Le dio obra pública, es decir... No hay ninguna fortuna de ese calibre, ninguna fortuna de ese calibre que no tenga visos de dudas que se puedan plantear. Yo estimo que son muchas las personas que crecieron económicamente a la luz de una oportunidad que ni soñaron en su vida. Pero tampoco lo puedo revisar y no es Váez alguien que a mí me provoque ninguna adhesión, está echando gente en el sur. Lo he criticado durísimamente en ese sentido. Si es un hombre que alguna vez usó facturas truchas en lo que implica la ganancia descomunal que él pudo hacer aprovechando su vida me resulta ampliamente rechazante porque nunca a las personas que hacen dinero parece que les alcanzara por más que tengan en las cuentas. Pero esto no lo hace criticable por afuera de esto hasta que no se demuestre cómo es que él hizo su fortuna. Daría la impresión de que aprovechó la ocasión, creció, después que creció se generaron más oportunidades. De todas maneras, debo señalarte que es la empresa, creo que número 30 en cuanto a construcción. Es decir, hay 29 empresas que han tenido más oportunidades de trabajo que la de las Arobaes. No conozco el origen, no conozco exactamente cuál es la impronta, pero el desarrollo económico de personas que con el Estado se enriquecen no me parece traer ninguna novedad. La expresidenta argentina declaró, me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa, pero lo que no pueden hacer es hacerme callar. Ella está planteando un escenario en el que esto recién empieza, Víctor Hugo. Sí, sí, han empezado muy mal porque empezaron por una causa que es muy difícil de presentar. Hay otras que por lo menos tienen el beneficio de ser confusas, pero esta la entiende cualquier persona del común, sin necesidad de tener el entrenamiento periodístico. Se trata de una medida de gobierno discutible como tal, por la que, por otra parte, el gobierno anterior pagó, porque seguramente cuando la gente votó, entre otras cosas, habrá tenido presente el tema del dólar y la desconformidad que había con lo que los medios dominantes llamaban el cepo del dólar, y entonces políticamente también lo pagó, seguramente. Lo que no se puede judicializar, no hay manera de que un funcionario público pueda ser enjuiciado por una decisión, sea buena o sea mala. Por otra parte, todo el mundo se da cuenta de que el dólar a futuro vendido en noviembre para marzo, cambia su cotización porque entra otro gobierno, pero para colmo, entra otro gobierno que había prometido que tampoco iba a devaluar. Pero además, si el juez Bonadio, este cachafaz impresentable que sirve a los medios como Clarini y al gobierno, pensaba que había un delito, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cualquier trabajador de la justicia? Este dinero que se va a ganar, si pagan, es fruto de un delito. Entonces yo detengo las acciones hasta determinar si hubo un delito. Entonces el Estado no pierde nada porque un juez dice, yo quiero saber si esto es delictivo o no. Pero además, si hubo una asociación ilícita, la hicieron Cristina Fernández y Kicillof para favorecer a los bancos sin tener un beneficio propio. Y esos bancos no son partícipes de la asociación ilícita. Hay gente tan tonta que hace una asociación ilícita para favorecer a justamente el tipo de personas que mal los combate, que son los dueños de los bancos, etc. No. Aquí lo que tenemos es una decisión política que largo sería discutir, para mí acertada, pero para otros equivocada, pero muy engorrosa de explicar ahora por teléfono y por televisión. Pero la causa así concebida por Bonadio, cualquiera la entiende como un desastre. Y es nada más, en lo que sí tiene razón Cristina Fernández, es el comienzo de una serie de acciones que surgen ahora como desgastadas desde el primer intento, porque esto le va a quitar credibilidad a las otras discusiones jurídicas que tendrá que afrontar. Ahora, vos sabés que yo coincido con eso, incluso de algún modo la politola de Susana Mayo, que está acá en piso, sostenía que había un punto de contacto con el caso de Dilma Rousseff, a quien también están sometiendo a un impeachment forzando las razones jurídicas. Parecería que en este caso lo que está haciendo Bonadio es lo mismo, tratándose justamente de una decisión política y de una presidenta de la República. Ahora bien, en eso coincido, pero no sería de algún modo paradójico, por lo que tú decís, si hubiera una intencionalidad política, quizás sería mejor dejar pasar este hecho y esperar a la causa por el lavado de dinero. Es que la causa del lavado del dinero también, el tiempo lo va a ir demostrando, es sumamente floja. En la locura que hay, fíjate que de esas causas hay dos, una en la que acusan de lavado de al esconderle dinero a la FIP. O sea, la misma persona está acusada de lavar dinero para ponerlo en el circuito, pero al mismo tiempo de retasearle dinero al circuito. Esto es la consecuencia de una matriz, que bien haces el mencionar lo de Brasil, eso es perfecto y lo comparto. Es una matriz que se da en toda nuestra América de denunciar corrupción por parte de los medios, en la Argentina son profundamente corruptos los medios y tienen muchos intereses para defender. Entonces, van por el lado de la corrupción, porque no pueden discutir políticamente, no es lo mismo hablar desde la izquierda que desde la derecha. Es mucho más bello y mucho más extraordinario el discurso que se tiene desde la izquierda. Entonces, han fundado una matriz en la cual el periodismo denuncia corrupción y miente sistemáticamente. A Evo Morales, acaban de hacerle, parece que mencionaste a otros países, a Evo Morales denunciaron que tenía un hijo, que había muerto. No. Después dijeron que lo había escondido. Tampoco, no existió. Nunca hubo un hijo. Y este hombre, esta esperanza maravillosa de Bolivia, que permite que Bolivia envíe satélites al mundo y que tiene a todos jubilados y que ha dado un nivel de dignidad y que tiene a toda la Bolivia en condición de leer y escribir lo que antes no ocurría, por supuesto. No puede seguir en el gobierno porque los medios, diez días antes, le inventaron un hijo. Y a Dilma Rousseff, que no está acusada, ella, absolutamente de nada, y que yo me animo a poner desde este lado del mundo la absoluta convicción de que no tiene la mínima relación con lo que es la corrupción, también la quieren echar de esa manera. A todos los corren por el lado de la corrupción, porque nunca van a poder decir que lo que quieren es quitar a los gobiernos que incluyen a los más vulnerables para poner a los gobiernos que quieren libertad de comercio, que quieren libertad de mercado y que aspiran a ese mundo que en la metáfora más amplia tiene a 60 personas, dueña de lo que tienen 3.500 personas, 3.500 millones de personas en el mundo. El 1% tiene concentrado lo que es el 99%. Y en el resto de los países, Uruguay no sirve como medida porque es un país un poco más igualitario, no hay manera de entender desde el Uruguay a otros países de América Latina, por ejemplo la Argentina. Con su pavorosa desigualdad. Pero entonces, a esos gobiernos que han intentado bien, mal, con errores y con algún corrupto que siempre lo habrá en el capitalismo, porque nunca debemos olvidar que funcionamos dentro del capitalismo. Ha sido un gobierno que ha tratado de ser inclusivo, que jubila a todo el mundo, que le dio asignación universal por hijo a todo el mundo, que llevó la mortalidad infantil de 23 a 11, que se ha plantado con un cierto sentido de soberanía frente al resto del mundo, que ha luchado a brazo partido contra ese furioso imperio económico de los fondos buitres, etcétera, que ha tenido cosas que son muy positivas y también a otras de las criticables. Pero la manera de combatir a ese gobierno no es por otro camino que no sea el de la corrupción. Lo mismo para Dilma, lo mismo para Evo, para Correa, para Venezuela, y así sucesivamente. Porque no hay manera de decirle al mundo, mire, yo quiero un mundo injusto. No lo van a decir. Yo quiero un mundo desigual. A mí me encanta el mundo desigual. Te van a decir que no, que nosotros son corruptos. Y ¿sabes quiénes te lo van a decir? Los muy corruptos, los medios de comunicación de la Argentina que suministran la información que hoy día se consume en el Uruguay, son profundamente corruptos. Quienes los dirigen, tú podrías hablarte horas, porque es un tema que conozco y que domino, pero no desde que apareció el gobierno Kirchner. Desde hace más de 25 años, que bastante en soledad he peleado contra un poder que sí es autoritario y sí es corrupto. Y eso se puede perfectamente demostrar. Y esos son los que le cuentan al mundo, y a veces me duele muchísimo también al Uruguay, sé que esa cadena de la infamia y de la mentira de TN tiene muchos seguidores también en Uruguay. Le cuentan cómo son las cosas en la Argentina. Y es una falsedad ante la cual es muy difícil levantar las defensas. Bueno, le agradecemos entonces a Víctor Uruguay Morales este contacto. Estaba esperando que cerrara vos, Gerardo, porque estaban en eso. Estaba escuchando atentamente. Yo no quería terciar en esto de ninguna manera, por cierto, pero le agradecemos muchísimo el contacto con la tarde en casa. Estoy todavía en contacto. Bueno, nada, quiero yo agradecerles. Le pido disculpas, la última pregunta se me fue un poquito larga y me parece que hasta nos distraje. Le mando un abrazo y estoy siempre a las órdenes. Muy amable, gracias. También le agradecemos a Susana Mayo por acompañarnos, porque realmente sí que nos fuimos de tiempo y tenemos dos invitados más y no sabemos cómo vamos a hacer para meterlos en el tiempo que ya no teníamos. Le agradecemos especialmente su presencia. Recordemos que la doctora en Ciencias Sociales, Susana Mayo, además es profesora titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y adelantó que quería formar parte y que tenía claro que era... ¿Cómo fue que lo dijo usted? No soy imparcial. No soy neutral. No soy neutral. Y se vino además después de dar tres horas de clase, ¿no? Eso también. Víctor Hugo Morales tampoco fue neutral. No, tampoco. Ah, bueno. Quedó clarito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Mayo. Hacemos una pausa, sí, tenemos que hacer una pausa o tenemos que ir a un flash de subrayado. Flash, flash. Yo creo que ya no tenemos ni que volver. El tema es que tenemos dos invitados, así que lo vamos a hacer en instantes. Yo no quiero ni preguntar. Presentó Cascada, Agua Pura, Agua Nuestra, 23 11 11 11.